Gracias por tus bondades y gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a nosotros, tus hijos. En esta hora te doy gracias por el Espíritu Santo en este lugar que está aquí para ayudarnos en nuestra debilidad y para abrir nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender tu palabra. Yo te pido que tu Espíritu siembre tu palabra en nuestros corazones, que tu palabra germine y produzca fruto abundante a ciento por uno, que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Por Jesús pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén. Amén. Bien hermanos, el tema del mensaje es señales de su venida. Estuvimos leyendo en Lucas capítulo 21, versos del 28 al 31. We were reading in Luke chapter 21, verse 28 through 31. Donde el Señor dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención se acerca. Where the Lord said, now when these things begin to happen, look up and lift up your heads because your redemption draws near. Luego en el verso 31, el dijo, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. And in verse 31 he says, so you also, when you see these things happening, know that the kingdom of God is near. ¿Qué cosas nos preguntamos nosotros? What things we ask. Las señales de su venida. The signs of his coming. Y nos preguntamos, ¿y cuáles son las señales de su venida? And we ask ourselves, what are the signs of his coming? Bueno, la primera que aparece ahí en el texto bíblico. The first one that appears there in the biblical verse. Y yo quisiera leer un pasaje paralelo a este, que es en Mateo capítulo 24. I want to read a passage that is parallel to this one in Matthew 24. El verso 5. Verse 5. Nos dice cuál es la primera señal que es apostasía o decepción religiosa. It tells us which is the first sign, which is apostasy or religious deception. La segunda señal es guerras y rumores de guerras, que aparece en el versículo 6. The second one is war and rumors of war that appears in verse 6. Donde se levantará nación contra nación, como dice el versículo 7. Where nation against nation will rise up, as it says in verse 7. Y usted quizás diga, pastor, pero siempre ha habido apostasía y siempre ha habido decepción religiosa. And you might say, pastor, there's always been apostasy and religious deception. Y es cierto. And that is true. Pero déjeme decirle. But let me tell you. Que nunca como en este tiempo. But never like in this time. Y eso lo vamos a ver más adelante. And we're going to see this further along. Quizás usted diga, pastor, siempre ha habido guerras y siempre se ha levantado nación contra nación. And you might say, pastor, there's always been wars and there's always been nations that rise up against nations. Pero usted y yo sabemos que nunca como en este tiempo. But you and I know, not like during this time. En los últimos 100 años. In the last 100 years. Hemos tenido dos guerras como nunca antes en la historia de la raza humana. We had two wars like never before in the history of human race. La primera guerra mundial fue en el 1914. The First World War was in 1914. Duró aproximadamente cinco años. It lasted approximately five years. Se envolvieron 18 naciones en esa guerra. There were 18 nations involved in that war. Y escuche bien, 10 millones de personas murieron. And listen well, 10 million people died. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? You know what that is, brethren? 10 millones de personas. 10 million people. La Segunda Guerra Mundial fue en el 1939. The Second World War was in 1939. Esa guerra duró aproximadamente seis años. That war lasted approximately six years. Y no 18 naciones, sino 50 naciones se envolvieron en esa guerra. Not 18 nations got involved in that war, but 50 nations. Y no 10 millones, sino 55 millones de personas perecieron. And not 10 million, but 55 million people perished in that war. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Habrá guerras y rumores de guerra. There will be wars and rumors of wars. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino. And nation will rise against nation and kingdom against kingdom. La tercera señal está en el versículo 7 también. The third sign is also found in verse 7. Que son las pestes. Que son las enfermedades. Those are the sicknesses, the pestilences. Y nosotros encontramos enfermedades como nunca antes se habían visto. And we find sicknesses like never before. Como el cáncer que está acabando con la gente. A cancer that's just doing away with people. Como las enfermedades infectuosas como el SIDA. Like infectious diseases as AIDS. Otras enfermedades como demencia y autismo. Como nunca antes se había visto. And other sicknesses like dementia, Alzheimer's. Se cumple la palabra del Señor. The word of God is fulfilled. La cuarta señal está también en el versículo 7. Habrá hambre. And in verse 7 you find the fourth sign. It's famines. Y usted quizá diga, Pastor, pero siempre ha habido hambre. You might say, Pastor, there's always been famines. Pero quiero decirle que nunca la población del mundo ha sido tan alta como en este tiempo. But I want to tell you that never before the population of hunger has been so high as it is there in this time. La población del mundo. The population of the world has never been as high as in this time. Y a causa de la población del mundo. And because of the population in the world. Encontramos que hay escasez de alimentos. We find that there is a lack of food. Y como que no hay suficientes recursos naturales para todos. It seems like there's not enough natural resources for all. Se cumple la palabra del Señor. The word of God is fulfilled. Y la quinta señal aparece también en el versículo 7. Habrá terremotos, dijo el Señor. And the fifth sign is also found in verse 7. There will be earthquakes, the word said. Estos son fenómenos de la naturaleza. These are natural disasters. Que van a suceder como nunca antes en la historia de la raza humana. That will happen like never before in the history of the human race. Usted lo que tiene que hacer es leer las estadísticas. All you have to do is read the statistics. Y es preciso ver como los terremotos en estos últimos años se suceden uno tras el otro como nunca antes. And it's precise to see how earthquakes happen one right after the other like never before. Jesús lo dijo que será como los dolores a la mujer encinta. The Lord said it. It will be like a woman when she's ready to give birth. Usted sabe que las contracciones comienzan una distante de la otra. You know that contractions start, they start one and then it's a big space in between the other. Pero cuando se acerca el alumbramiento. But when getting ready to give that birth comes. Es una contracción tras la otra. It's one contraction one right after the other. Jesús lo dijo. Jesús said it. Habrá terremotos. There will be earthquakes. Y todas estas cosas sucederán. And all these things will happen. Como los dolores a la mujer encinta. Like the pains of a woman giving birth. Hermanos, todas estas señales. Brothers and all these signs. Se están cumpliendo ante nuestros ojos. They're all being fulfilled before our very eyes. Y yo podría hablar de todas ellas. And I could be able to speak about all of them. Pero hoy me quiero concentrar en la primera. But today I want to concentrate on the first one. En Mateo 24, versículo 5. Matthew 24, verse 5. Habrá apostasía. Habrá decepción religiosa. There will be apostasy. There will be religious deception. El Señor dijo. Porque vendrán muchos en mi nombre. Diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. It says for many will come in my name saying I am the Christ. And will deceive many. Y en el verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán. Y engañarán a muchos. Verse 11 says. Then many false prophets will rise up and deceive many. Y el Señor dijo en el verso 24. The Lord said in verse 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Escuche bien. Y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. It says for false Christ and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive if possible even the elect. Y es preciso ver, amados hermanos. And it's precise to see loving brethren. Como en este tiempo en que nosotros vivimos. How it is at this time that we're living in. Cuántas personas viven sumergidas en sectas de error. How many people are living and are part of these cults. Y en religiones falsas. And in false religions. ¿Sabía usted que en la mayoría de los casos. Did you know that in the majority of the cases. Las personas que están en una secta de error no se dan cuenta. People who are in a cult they don't even know. A veces los falsos profetas. Sometimes the false prophets. Los están explotando económicamente. They're exploiting them economically. Están abusando de ellos verbal, emocional y físicamente. They're abusing them verbally, psychologically and physically. Y ni aun así se dan cuenta que están en una secta de error. And even with all of that they don't even know that they're in a cult. Escuche bien. Listen well. Una de las cosas que atrae a la gente a estas sectas de error. One of the things that attracts people to these cults. Es ese sentido de hermandad y de familia. It's that feeling of harmony of family. Que a veces encontramos en estas sectas. That sometimes is found in these cults. Usted llega y lo abrazan y le reciben con cariño. You arrive and they hug you and they greet you with much caring. Con mucho afecto y con mucha dulzura. Very sweetly and lovingly. Y usted dice aquí es. You say this is the place. Llegué al lugar adecuado. I came to the right place this time. Pero surge la pregunta. But the question arises. ¿Será el afecto y la fraternidad lo único que debe haber o existir en una agrupación? Is it that a brotherhood or that caring feeling that should exist? ¿En una agrupación, en a gathering? In that gathering or in that group? No, amados hermanos. No, brethren. No es lo único que debe existir. That's not the only thing that should exist. Aunque te reciban con cariño y con afecto. Although you might be received with that caring and that love. Usted tiene que hacerse una pregunta importante. You need to ask yourself a very important question. Y la pregunta es, ¿qué enseña esta gente? The question is, what do these people teach? ¿Cuál es su doctrina? What is your doctrine? Y examinar lo que ellos enseñan a la luz de las sagradas escrituras. And examine what they're teaching in light of holy scripture. Mira, la Biblia habla de la sana doctrina. The Bible speaks about sound doctrine. Y la sana doctrina es una. No son dos, ni son tres. Es una sola. And a sound doctrine is one. It's not one, two, or three. Pablo le dijo a Tito, en Tito 2, 1. Paul said to Titus in Titus 2, 1. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. But, as for you, you speak the things which are proper for sound doctrine. Así que nos preguntamos, ¿y qué cosa es la sana doctrina? And so we ask ourselves, what is sound doctrine? Pues está en la Biblia. It's in the Bible. Está en Primera de Timoteo 6, 3. 1 Timothy 6, 3. La sana doctrina es la doctrina que está basada, escuche bien, en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Sound doctrine is a doctrine which accords with the godliness of God. En las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. It's a wholesome words of our Lord Jesus Christ. Esa es la doctrina. La sana doctrina. That is sound doctrine. Esa es la doctrina de Dios. That is the doctrine of God. Esa es la doctrina verdadera. That is the true doctrine. La que está basada en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. The one that is in accordance to the wholesome words of our Lord Jesus Christ. Es la doctrina que es conforme a la piedad. It's a doctrine that accords with godliness. Orientada a la santidad y al temor de Dios. Geared to holiness and the fear of God. Voy a repetir eso. I'm going to repeat that. La sana doctrina. Sound doctrine. Es aquella que está basada en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es the one that's based upon the wholesome words of our Lord Jesus Christ. Y es la doctrina que es conforme a la piedad. And it's a doctrine that accords with godliness. O sea que está orientada a la santidad y al temor de Dios. In other words it's all geared to holiness and the fear of the Lord. Así que cuando usted se encuentre con estas personas. So when you find yourself with these people. Pregúntese que es lo que están predicando y enseñando. Ask yourself what is it that they're preaching? What is it that they're teaching? Y compárenlo con la sana doctrina. And compare with sound doctrine. Y si no encaja y no armoniza. Rechácelo en el nombre de Jesucristo. And if it doesn't connect. If it doesn't harmonize. They're used to reject it in the name of Jesus. Mire, a muchos que han caído en sectas de error. Many people who have fallen into these cults. Usted le pregunta. Oye, ¿y cómo caíste en eso? You ask yourself, how did you get involved in that? Y nos responden. And they respond. Me recibieron bien. They received me well. Me trataron con mucho amor y con mucho cariño. They treated me with much love and caring. Me ayudaron. They helped me. Pero caí en una secta de error. But I fell into this cult. Mire, vemos el caso de Jim Jones. We see the case of Jim Jones. Que llevó a más de 900 personas a un suicidio colectivo. He led more than 900 people to a mass suicide. Y la mayoría de esas personas. La mayoría de esas personas. No se dieron cuenta que estaban en una secta de error hasta que fue tarde para ellos. They didn't even notice that they were involved in a cult until it was too late for them. Vemos el caso de David Koresh en Waco, Texas. We see the case of David Koresh in Waco, Texas. Y otros personajes que han hecho historia desgraciada. And other people who have fallen to history in a tragedy. Y han desgraciado la vida de familias enteras. And they disgraced the lives of many families. Por seguir personas que presiden estas sectas de error. We're following these people who lead these cults. Hermanos, este es el carácter de los falsos maestros de los últimos tiempos. This is the character of the false teachers of the latter days. Son personas psicópatas. They are psychotic people. Son personas manipuladoras y controladoras. They are people who manipulate and control. Que ejercen el control de toda información. They control all the information. Que controlan las emociones de la gente. They control the emotions of the people. Y los sentimientos de las personas. And the feelings of the people. Y debe decirle que eso es muy peligroso. And let me tell you that that is very dangerous. Y tenga cuidado. Be careful. Con los conceptos eclesiásticos de los pastores que dicen esto. With the ecclesiastic concept of pastors that say this. Nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. We are the only ones that have the truth. Como queriendo decir nadie más posee la verdad más que nosotros. Like trying to say that nobody else possesses the truth but them. Y pastores que le han dicho a la congregación. And pastors who have said to the congregation. Y el que se vaya de este lugar va a caer bajo maldición. And whoever leaves this place is going to fall under a curse. Por favor. Police. Abra sus ojos. Open up your eyes. Eso no es así, amados hermanos. That's not the way it is, brethren. Praise his holy name. Nosotros no somos los únicos que poseemos la verdad. We're not the only ones that possess the truth. Le voy a decir por qué. I'm going to tell you why. Porque en el evangelio de Jesucristo. Because in the gospel of Jesus Christ. La verdad del Señor Jesucristo está repartida en su cuerpo que es la iglesia. The truth of the Lord Jesus is given to the body of Christ, which is the church. Y usted y yo tenemos que admitir. And you and I have to admit. Que muchas otras iglesias. That many other churches. Tienen también una doctrina sana. They also have a sound doctrine. Orientada a la santidad y al temor de Dios. That's geared to holiness and the fear of the Lord. Escuche bien donde Cristo es el centro de todo lo que se enseña y se predica en esas iglesias. It's the wall that Christ is at the center of everything that is taught and preached in that church. Donde la Biblia es la autoridad y la regla de fe y de conducta en esa iglesia. Where the Bible is the authority and the measurement of faith in that church. Y donde con libertad se alaba y se adora a Dios. And that with freedom they praise and bless God. Y si una persona sale de una iglesia. And if a person leaves a church. Y no sale en rebeldía. And they don't leave in rebellion. Puede salir con la bendición del pastor. They can leave with the blessing of the pastor. No hay necesidad de maldecirla. There's no need to curse them. Y decirle que no va a prosperar en ninguna iglesia donde asista. And that they're not going to prosper in any other church that they go to. Por favor. El diablo es un mentiroso. 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 Y Dios es veraz. And God is true. Un pastor nunca debe andar usurpando la individualidad de la gente. A pastor should never be trying to take over the individuality of the people. Ejerciendo señorío. Showing lordship over them. Y controlando los miembros de su iglesia. And controlling the members of the church. Yo voy a repetir eso. I'm going to repeat that. Un pastor. A pastor. Nunca debe andar usurpando, robando la individualidad de la gente. A pastor should never go about stealing the individuality of the people. Ejerciendo señorío. Y controlando a los miembros de su iglesia. Exercising lordship and controlling the membership. Oye, es algo extraordinario. That's something extraordinary. Se le acercan a los miembros y le dicen, ¿y tú qué haces? And they come to the members and they say, what do you do? ¿Y dónde tú estabas? And where were you? ¿Y qué tiempo estuviste allá? And how long were you there? Por favor. Please. Bendito sea Dios. Oh my God. Esos pastores son movidos por un espíritu controlador. Those pastors are moved by a spirit of control. And I want to tell you, those who are listening to me by way of the radio, that if you find yourself in one of those churches, that has a leader who is controlling, I'm not telling you to leave that place. I'm telling you to flee and hurry. Leave that place. Praise his holy name. I don't know if you're feeling what I'm feeling. Pero yo siento una presencia. I feel a presence. Como si el Señor me estuviese diciendo, no padecí de hablando. Escúchelo bien, amados hermanos. Listen well, loving brethren. Lo que el Señor dice en su palabra a los pastores. What the Lord is saying to the pastors in his word. En primera de Pedro 5.1. 1 Peter 5.1. El apóstol Pedro dice, To the elders who are among you, I exhort, I who am a fellow elder and a witness. El verso 2 le dice a los pastores, apacentar la gracia de Dios, cuidando de ella. Amen. In verse 2 he says, be shepherds to the flock of God, caring for them. Esa es la responsabilidad primordial del pastor. That is the primary responsibility of a pastor. De cuidar del rebaño. To care for his flock. My God. Y mire como debe cuidar del rebaño. And look at how he should care for that flock. No por fuerza, sino voluntariamente. Not by compulsion, but willingly. No por ganancia deshonesta, o sea, pendiente al dinero, sino con ánimo pronto. It says, not for dishonest gain, meaning not for the interest of money, but eagerly. Eagerly to serve. Deseoso por servir. Amen. Al Señor. Eagerly to serve the Lord. Sirviendo a los hermanos. Serving the brethren. Y luego dice en el verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Verse 3 says, nor as being lords over those entrusted to you, but being examples to the flock. Y así es que se dirige una iglesia. And that's how you lead a church. Voluntariamente. Willingly. Mm-hmm. Con disposición de servir. With that disposition of serving. Y a través del ejemplo. And by way of example. Que los hermanos se sientan inspirados por el ejemplo del pastor. That the brother will be inspired by the example of the pastor. Ayer me dieron deseos de llorar cuando un hermano nuevo en la iglesia me dijo, pastor, yo quiero, yo le pido al señor en oración, ser como usted. Yesterday I fell like crying when a new brother said to me, pastor, I asked the Lord in prayer that I want to be like you. No llore, pero casi llore. I almost cried. Mis emociones fueron sacudidas. My emotions were shaken. Y yo le dije, pero hermano, ¿en qué sentido usted quiere ser como yo? And I said, brother, but what sense do you want to be like me? Y me dijo, porque usted es de inspiración para mí. He says, because you are an inspiration to me. Oh, gloria a Dios. Eso es lo que queremos, amados hermanos. That's what we want, brethren. Que nuestro ejemplo inspire a los miembros de la iglesia a servir a Dios. That our example would be an inspiration to the members of the church to serve God. Y que no se le olvide esto. You should forget this. Que usted tiene una vida como individuo. That you have a life as an individual. Y cuando nos reunimos como iglesia. And when we come together as a church. Claro, somos edificados, consolados. Y nos desarrollamos mutuamente. Of course we are edified and we're comforted and we develop one another. Ya sea a través de un cántico o a través de una enseñanza o una predicación. Nos ministramos los unos a los otros. It could be by way of a song or preaching or teaching. We minister to one another. Ya sea a través de una poesía o de una palabra de exhortación. O de un periodo de oración. Nosotros nos ayudamos a crecer espiritualmente. Whether it's by a way of a poem or a word of exhortation. We help each other to grow. O ya sea en un periodo de intercesión. Or whether it's within a time of intercession. Nos ayudamos mutuamente, espiritualmente. We help each other mutually, spiritually. Y todo eso es importante. And all of that is important. Pero recuerde que usted tiene una vida independiente de la iglesia. Remember that you have a life that is independent to the church. Usted tiene una familia. You have a family. Usted tiene un trabajo. You have your job. Usted tiene otras obligaciones con el gobierno aparte de la iglesia. You have other obligations with the government that are separated from the church. Y usted y yo no podemos estar todo el tiempo metido en la iglesia. And you and I can't spend all of our time in the church. En detrimento de nuestra familia. And at the expense of our family. Yo no sé si usted me está entendiendo. I don't know if you're understanding me. Pero lo que yo estoy diciendo. Pero lo que yo estoy diciendo. Pero lo que yo estoy diciendo. Está en la Biblia. It's in the Bible. Si no estuviese en la Biblia. It wasn't in the Bible. No valdría la pena mencionar. They didn't want to be worried to mention it. Está en Primera de Pedro 5.8. 1 Peter 5.8 Todo creyente debe ser sobrio y melar. Every believer should be sober and vigilant. Y yo que la palabra es sobrio. I looked up that word sober. La definición de esa palabra es balanceado, equilibrado, redondeado. The definition of that word is well-rounded, well-balanced. Equilibrium. It's a good equilibrium. Come on now. Be sober and be vigilant. Porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Y usted y yo, como cristianos, debemos llevar una vida bien balanceada y bien equilibrada. And you and I, as Christians, should live a life that is well-balanced and... Yes. With a good equilibrium. As the Lord said. Y como él le enseñó a la gente. And as he taught the people. Hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. You do one thing without stopping from doing the other thing. ¿Está en la Biblia? It's in the Bible. Vamos a leerlo. Let's read it. Está en Mateo 23.23. Matthew 23.23. El Señor le dice a los fariseos y a los escribas. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Porque diez más lamenta el eneldo y el comino. Y dejáis lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Y luego le dijo, esto era necesario hacer. O sea, la justicia, la misericordia y la fe. Sin dejar de hacer aquello. Sin dejar de diez más. It says in Matthew 23.23. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites. For you pay tithes of mint and anise and cumin. And have neglected the weightier matters of the law. Justice and mercy and faith. These you ought to have done without leaving the others undone. ¿Qué estaba diciendo el Señor? What was the Lord saying? Que nosotros como creyentes estamos llamados a llevar un buen equilibrio, un buen balance. That we as believers are called to have a well-balanced life. Atender nuestra relación personal con Dios. Attend our personal relationship with God. Atender nuestras obligaciones en el hogar. Attend our responsibilities in our homes. Attend our responsibilities within the church. Our obligations in our jobs. Y nuestras obligaciones como ciudadanos con el gobierno. And our responsibilities as citizens with the government. Tenemos que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. We need to do one thing without stopping from doing the other. Todo es importante. Everything is important. Pero usted y yo sabemos. You and I know. Que nuestra relación con Dios es lo más importante. That our relationship with God is what's most important. Y hay que poner las prioridades en orden. And we need to put our priorities in its place. Dios primero. God first. Y luego nuestra familia. And then our family. Y luego nuestro ministerio en la iglesia. Then our ministries in church. Y luego nuestro trabajo secular. Then our jobs. Y luego nuestras obligaciones como ciudadanos americanos. And then our obligations as American citizens. Déme decirle a amados hermanos. Let me tell you loving brethren. Viene un día en que el Señor nos va a llamar a cuentas. There is a day that is coming where the Lord will call us to account. Y nosotros tendremos que rendir cuenta de nuestras obras. Sean buenas o sean malas. And we will have to give an account of our works. Whether they are good or bad. Si fuimos negligentes. Vamos a sufrir pérdidas. If we were negligent then we're going to suffer loss. Usted no sea negligente con su relación con Dios. Don't be negligent with your relationship with God. Que eso es lo más importante. That's what's most important. El mandamiento más grande es amar a Dios sobre todas las cosas. The greatest commandment is to love God above all things. Amarlo con el espíritu. To love him with the spirit. Amarlo con el alma. To love him with your soul. Amarlo con todas nuestras fuerzas. With all of our strength. Y luego a nuestro prójimo como nosotros mismos. And then our neighbors as we love ourselves. Amen. Amen. Un verdadero hombre de Dios. A true man of God. Un verdadero pastor o líder eclesiástico. A true leader or a true pastor. Nunca te va a absorber el tiempo. Tu tiempo y tu dinero. He will never absorb of your time or of your money. De tal manera que tú no tengas tiempo ni tengas dinero para cumplir con todas tus otras obligaciones. In such a way that you will not have enough to fulfill all of your other obligations. Dele fuerte el aplauso al Señor. You can give the Lord a clap offering. Praise his holy men. Praise God. Yo voy a repetir eso. I'm going to repeat that. Un verdadero hombre de Dios. A true man of God. Un verdadero pastor o líder congregacional. A true pastor or a true leader in the congregation. Nunca te va a absorber tu tiempo y tu dinero. He will never absorb of all your time and all your money. De tal manera que tú no tengas tiempo ni tengas dinero. In such a way that you will not have time or money. Para cumplir con tus otras obligaciones. To fulfill your other obligations. Aleluya. I know. El verdadero hombre de Dios. The true man of God. Es aquel que te abre los ojos. Es aquel que te abre los ojos. Es aquel que te abre los ojos. A todas estas cosas que nosotros estamos hablando. To all these things that we're speaking about. Y te dice esto. And he says to you this. Mira hermano, piensa. Brethren, think. Medita. Meditate. Arriba a conclusiones por tu cuenta. Come up to your own conclusions. Toma decisiones sabias. Make wise decisions. Mira, yo te voy a decir cuáles son las opciones que tú tienes. I'm going to tell you what your options are. Pero yo te exhorto a escoger la mejor opción. But I exhort you to choose the best option. La que va a rendir los mejores resultados. The one that's going to give the best results. Y la que va a llevar gloria y honra al Señor. And the one that will bring glory and honor to the Lord. Yo no voy a tomar las decisiones por ti. I'm not going to make the decisions for you. No, tú vas a tomar tus propias decisiones. No, you're going to make your own decisions. Amén. Amen. Y te dice, hermano. And he says to you, brother. Este es el mandamiento. This is the commandment. Esto es lo que dice la palabra del Señor. This is what the word of God says. Que seas sobrio. That you be sober. Que lleves una vida balanceada. That you live your life well balanced. Redondeada. Well rounded. En todas las cosas que tú haces. And all the things that you do. Amando a Dios sobre todas las cosas. Loving God above all things. Y a tu prójimo como a ti mismo. And your neighbor like yourself. Temiendo a Dios. Fearing God. Y guardando sus mandamientos. And keeping his commandments. Porque el que ama a Dios sobre todas las cosas. Because he who loves God above all things. Obedece a Dios. That they obey God. Y procura vivir una vida balanceada. And they seek to live a well balanced life. Cumpliendo con todas sus responsabilidades. Fulfilling all their responsibilities. Sus responsabilidades con Dios. Their responsibilities with God. Con la familia. With the family. Con la iglesia. With the church. Con el gobierno. With the government. Con el empleo. With their job. En el orden establecido por Dios. In the order that is established by God. Dios primero. God first. Y todas las demás cosas. En un segundo plano de prioridades.